Debutó con pie derecho en la dirección del equipo Arcoiris y va por más. El técnico Juan Caballero se encuentra recargado tras la victoria de su equipo frente al JB. Sí, bueno, contento, ¿no? Contento de haber ganado los tres puntos que era importante para el equipo, ¿no? Es un equipo que ha hecho una buena inversión, ¿no? Caballero señaló que Arcoiris, a pesar que no cuenta con gran presupuesto económico, existe voluntad en la plantilla esperanzina. Creo que sin temor a equivocarme, en este equipo hay muchos jugadores que van a ser figuras. Creo que en el 2014 van a demostrar y creo que en el 2015 deben estar despegando a otro lado. Rescató la labor de su plantel y confía en avanzar con este joven equipo. Es un buen equipo, ¿no? Yo ya había tenido oportunidad de verlo en otros partidos, en unas prácticas que tuvimos con ellos. Vi que es un equipo joven. Gracias. 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 Gracias.